Gracias por estar aquí en esta transmisión de nuestro segundo video llamado Arte con todo tipo de plásticos. Recuerden que decíamos en el video anterior que a nuestros océanos van a dar unas 8 millones de toneladas de desechos plásticos. Se conocen 5 enormes islas de basura en nuestro planeta. Debemos impulsar la consigna Basura Cero como en Suecia. La vida marina está sufriendo las consecuencias. Este recuadro es fake new en la India y en California. La preocupación de muchos artistas es tal que adoptaron los desechos plásticos como el material principal de sus obras. Como en toda creación debemos planear, pensar bien, cómo transmitir el mensaje de que ya es hora de bajar esa carga de basura. Nutrámonos de imágenes y vamos dibujando la obra definitiva. La cual comenzamos la mayoría de las veces a ensamblarla con herramientas básicas en nuestro propio taller con la ayuda de grupos que deseen unirse a nosotros. Hay también grupos que, deseosos de reciclar la mayor cantidad de plásticos posible, ha procesado los desechos y ha creado nuevos materiales, los cuales se utilizarán posteriormente en infinidad de procesos, como podemos observar aquí, donde toman plástico reciclado para la producción de láminas de altísima resistencia muy utilizadas en la industria. Muchas obras se arman directamente en el sitio, otras en galería y la mayoría en espacios públicos. Redimiendo paredes abandonadas o muchas veces en las playas. Son muchísimos los artistas que en todo el planeta trabajan y crean obras con basura plastica. Constantemente. Pero la mayoría de las que se observan en este video fueron creadas por Arthur Bordalo y por su realismo las destacamos aquí. Las ha realizado en diferentes países, en sitios por los que nadie daba un peso y los ha convertido en destinos turísticos obligados. Gracias. 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 Gracias.